Cada segundo, alrededor de 100 rayos impactan la superficie de la Tierra. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. En este video les voy a enseñar cómo hacer unos peinados para la escuela, el trabajo o donde quieran. Así que si estás interesado, entonces por favor sigue viendo. Muy bien, para nuestro primer peinado yo jale unos cachitos de cabello en frente. Luego voy a dividir mi cabello en varias partes y los voy a ir amarrando con lillitas. Voy a hacer lo mismo con el otro pedazo. Ahora voy a dividir esta parte por la mitad y esta coleta de abajo traerla hacia arriba y sujetarlo con una pinza. Ahora voy a agarrar más cabello de los lados y sujetarlo con una liguita como ven aquí. Vas a bajar esta parte del cabello, vas a dividirlo a la mitad y la coleta de abajo traerla hacia arriba y sujetarla con una pinza. Y básicamente vas a ir haciendo lo mismo hasta llegar al final de tu cabello. Chicos, estos peinados son para personas que no tuvieron chance de alasear su cabello, o sea cabello al natural si les quieres decir así. O por si no alcanzaste a secar tu cabello después de bañarte. Y tienes algo de prisa y no tienes tiempo de secarlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ya llegamos al final de nuestra coleta. Si quieres puedes amarrarla y dejarla así o puedes continuar haciendo tu trenza de esta manera. Es igual, solamente no tienes que recoger el cabello de los lados. Y bueno, vas a continuar haciendo esto al final. ¡Suscríbete al canal! Y listo chicos, así nos queda nuestro primer peinado. La verdad está muy lindo. Si quieres puedes esponjar más las trenzas para que se vea más intenso el peinado. ¡Hola! Y voilà, vamos con el siguiente. Para este peinado yo voy a hacer una trenza francés al lado de mi cabello. Si quieres saber en detalle cómo hacer este tipo de trenza, pasa a mi canal de peinados. Ahí te muestro cómo hacerlo más fácil. Pero por ahorita vamos a apurarnos para que no se me aburran. Continúa haciendo una trencita normal y ahora vas a hacer lo mismo del otro lado. Lo vas a sujetar con pasadores por la parte de atrás y del otro lado también. Si quieres lo puedes dejar así o si quieres y tienes tiempo puedes hacer otra trenza más. Solo agarra un pedazo de cabello y trénzalo y del otro lado igual. Pásalos por atrás con un pasador y listo. La verdad es que se ve mejor con dos trenzas que una porque two is better than one. Este peinado me recuerda a las hadas de Lord of the Rings. ¿Son hadas o elfos chicos? Déjenme saber. Bueno chicos, para nuestro tercer peinado yo separo unos cabellitos por aquí y por allá. Vas a dividir tu cabello en tres partes, después lo amarré con una liguita. Luego vas a trenzarlas. Puedes esponjar tu cabello aquí si quieres y después vas a formar un chonguito y lo sujetas con pasadores. Y vas a hacer esto con tus tres trencitas. ¿Y esto qué? Bueno, aquí solo vamos a acomodar lo que se vea bonito y medio despinado. Si vas a ir a una fiesta puedes usar tu enchinador para que se vea más elegante. ¿Ven qué lindo peinado chicos? A mí me encantó. Ok chicos, este peinado es súper fácil. A muchos les gusta y a muchos no. En lo personal a mí me encanta cómo se ve. Así que lo que vas a hacer es tomar un pedazo de cabello de la parte superior de tu cabeza, formar un chongo y es todo. La verdad es que este peinado lo puede hacer cualquier persona, pero a mí me encantó. Dejen darles unas poses, unas poses. Ok, para este peinado discúlpenme si no se ve bien en el video. No me di cuenta que estaba medio chueco, pero es súper fácil chicos. De cabeza vas a empezar a trenzar una trenza holandesa. Puedes hacerla francesa si quieres y también se ve divina. Ya sé, ya sé, tengo pijamas. Cuando termines tu trencita holandesa vas a levantar tu cabello así como yo y jalarlo a un lado. Pero lo tienen que hacer chicos, si no, no les va a salir. No, en serio chicos, después van a amarrar su cabello en un chonguito. Ya sé que me salió medio chueco, pero ustedes saben lo mejor que yo. Apuesto de que sí pueden. Después hagan caras raras y una vueltita por aquí, otra vueltita por allá. Ay no, ya en serio, ya. Este peinado es fácil chicos. Aquí tomas un cachito de cabello de lado y empiezas a trenzar. Y después haz otra trencita. Y vas a repetir lo mismo del otro lado. Puedes dejar unos cabellitos sueltos. Luego pasa todo el cabello por atrás, incluso las trencitas. Y sujétalo con una liguita. Luego agarra un pedacito de cabello y enróllalo para que no se vea triste. Puedes dejar tu liguita y listo chicos. Fácil, fácil, simple y bonito. Para este peinado vas a dividir tu cabello de lado que quieras. Toma un cachito de cabello como ven aquí. Ya sé que está medio confuso, pero vas a dividir este cachito en dos e irlo enrollando hacia los lados y enrollarlo junto al mismo tiempo. ¿Sí capish o no capish? Ah, pero mientras vas haciendo esto, ve tomando secciones de la parte de afuera de tu cabello. Espero y alcancen a ver. Chicos, aprovechando que hay espacio en el video, quiero mandar saludos a Marifer, Caballero y a Lupita. Saludos chicas. Recuerden chicos que si quieren saludos, yo con mucho gusto en mi próximo video les envío saludos. Recuerden chicos que si quieren saludos, yo con mucho gusto en mi próximo video les envío saludos a la parte de afuera de tu cabello. A seguir trenzando, pero sin tomar cachitos de cabello de los lados. Sujétalo con una liguita y pásalo hacia atrás y lo sujetas con unos pasadores. Este peinado se ve genial en cabello chino o lacio. Tú puedes enchinarlo también, se verá mucho más padre. Oigan, este cactus que está flotado en la parte de atrás nosotros lo hicimos en un video pasado. Se los dejo en la cajita de información de abajo. En este peinado yo dividí mi cabello así solo para que no me estorbara. Vas a tomar un pedazo de cabello y trenzar. Puedes hacer el otro lado también. Para el chongo vas a sujetarlo con una liguita, darle dos vueltas y para la tercera vuelta lo dejas a la mitad. Y vean nada más que padre se ve este chicos. ¿Quién se iba a imaginar? Se ve súper genial chicos, tienen que intentar este peinado. Último peinado, iba a ser 10 pero pues ya no alcancé. Aquí solo voy a dividir mi cabello en tres partes como ven aquí. Sujétalo con liguitas. Las trenzas y también los sujetos con liguitas. Después empiezas a enrollar tus trencitas en chonguitos. Miren que divino se ve chicos. ¿A poco no está curiosito? A mí me encantó. Se parece un poquito al peinado que acabamos de hacer, solo que este es vertical. Y listo chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. No se te olvide darle like a este video para saber que les gusta y seguir haciendo más de estos videos. Suscríbanse para que sean parte de mi familia Belita. Ah, y también tengo un canal de puros, puros peinados. Digo, por si te aburren estos, eh. También tengo canal de vlog si quieren pasar a verlo. Solo le tienes que dar click a la cajita de aquí que ven. No se te olvide seguirme en mis redes sociales. Ah, y los espero. Los quiero mucho chicos y nos vemos en mi próximo video. Adiós.